Soy acá de San Rafael Mendoza y gracias a Dios este es el segundo año que yo voy a hacer la travesía. Esta es la décima travesía que hacen los chicos, así que es un orgullo muy grande para mí. Nos vamos a Talca y de ahí hacemos distintos circuitos. Muy bien no lo sé porque hay algunos lugares que son medio sorpresa para los chicos, así que... Pero hacemos varios recorridos en bicicleta. El año pasado hicimos unas playas, unos circuitos muy lindos. Incluso unos circuitos de mountain bike y de otros lugares. Así que vamos a hacer una travesía por distintos lugares. ¿Se han preparado mucho para esta travesía? Y normalmente venimos desde los primeros días de febrero, últimos días de enero. Salimos todos los fines de semana. Ya a partir de la mitad de este año empezamos a salir dos, tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Así que... Y bueno, ahí acomodando los horarios porque algunos chicos trabajan, otros no. Otros cursan algún estudio. Pero nos vamos organizando para que por lo menos todos puedan salir una sola vez por semana, mínimo.